Señor Alcalde, a su corporación, gracias por el apoyo que nos ha brindado durante estos dos años. Es la primera vez que el Cuerpo de Bomberos Municipales ha estado recibiendo equipo de parte de la Municipalidad. Lo hemos recibido de parte de la Asociación Nacional de Bomberos, pero es la primera oportunidad que nosotros recibimos. Este equipo está valorado en cerca de 7 mil quetzales. Esto nos va a venir a ayudar bastante a nosotros para lo que es casos de emergencias nocturnas. Gracias sinceramente, señor Alcalde, a su corporación. Dios los bendiga por el apoyo que nos han brindado hasta el momento y estamos para servirles. Que Dios bendiga, comandante y a su Cuerpo de Seguridad. Señoras y señores, vamos a pedirles, por favor, señores directores de establecimientos, escúcheme. Señores directores, por favor, seleccionen a un niño o una niña de su establecimiento. Ellos darán, por decirlo así.